¿Qué tal compañeros? Vamos a ver ahora algo muy útil, como son los atajos de teclado, cómo crearlos, cómo modificarlos y el nuevo menú de favoritos de Blender 2.80. Va a ser una pequeña clase de introducción, ya que todos los favoritos que vamos a utilizar y todos los atajos de teclado, pues irán añadiendo durante el curso. No es que vayamos ahora a poner todos de golpe, sino que voy a enseñar cómo hacerlo y durante el curso, pues iremos viendo herramientas que nos resulten útiles tener a mano y las queremos tener en atajos de teclado o bien en un menú de favoritos. Vamos a empezar por los atajos de teclado. Estos se pueden encontrar en el menú de F4, Preferences y vamos hasta Keymap. Si os acordáis, en la primera clase nada más instalar Blender nos salían estas opciones. Con qué botón queremos seleccionar, con izquierdo o con derecho, qué queremos hacer con la tecla de espaciadora, si queremos que haga play, si queremos que sea las herramientas o si queremos buscar. Me parece interesante que el play sea para gente que hace animación, pero como no es mi caso voy a utilizar las tools, que son este panel de la letra T que tenemos aquí. El buscar, como se hacía antes en Blender 2.7, tampoco le ve mucho sentido ahora, ya que han asignado un atajo nuevo de teclado para ello, que es el F3, que es más o menos el atajo que utilizan casi todos los software para buscar. Sobre el menú de buscar, ya comentaremos más adelante cómo utilizarlo. De las opciones que hay aquí, Activate Gizmo, Press o Drag, significa lo siguiente, si nosotros tenemos dos objetos, voy a cerrar aquí, voy a hacer Shift Fab para añadir un cubo y con Shift D lo voy a duplicar y lo voy a mover un poquito para atrás con la G. Entonces, si activamos los Gizmos, clicando aquí, ahora mismo, si clicamos en el Gizmo, pues siempre moveremos, si quisiéramos seleccionar el objeto de debajo, no podríamos, siempre estaríamos seleccionando el Gizmo, a menos que cliquemos más lejos, desde aquí pues ya cambiaría del objeto. Pero a veces es un poco incómodo, para los que suelen usar este tipo de controles, no poder clicar y seleccionar el de atrás. Pues esta opción sirve para ello, vamos a F4, Preferencias, y si activamos, Activate Gizmo por Drag, lo que vamos a conseguir es, cuando cliquemos, aunque sea la flecha, va a seleccionar el de atrás o el de delante, y solo va a activar el Gizmo cuando arrastremos, o sea, si clico y arrastro, ahí sí se movería el Gizmo, pero si simplemente clico, va a seleccionar lo que tengamos detrás o delante. Lo vuelvo a dejar como está, y más opciones de aquí interesantes, son el Select All Toggles, esto es una opción que para los que venían de 2.7, les parecerá a lo mejor más interesante, aunque yo creo que al final es un poquito peor, ya veremos por qué, ahora mismo, si recordamos, en Blender, si le damos a la A, seleccionaremos todo, y si hacemos doble A, a A, deseleccionaremos todo, también podemos seleccionar con la A, y con Alt A vamos a deseleccionar, en Blender 2.7, esto no era así, la A siempre deseleccionaba todo, o deseleccionaba todo, entonces si activamos esta opción, con la A vamos a seleccionar todo, y con la A otra vez, solo una vez, vamos a deseleccionar, parece que es más rápido, pero en realidad tiene un pequeño problema, que si yo por ejemplo tengo algo seleccionado, y ahora le doy a la A, yo no sé qué voy a hacer, si voy a seleccionar o deseleccionar, seguramente quiera pulsar la A para seleccionar todo, pero ahora, si le doy a la A, va a deseleccionar, y tengo que darle otra vez a la A para seleccionar, con lo cual, en una situación sencilla, puede dar un poco igual, pero si tenemos una situación de X elementos seleccionados, y no queremos deseleccionar por nada del mundo, queremos aumentar la selección, pues tendríamos este problema, entonces, digamos que tiene un poco menos de control, con la forma actual, sabemos perfectamente, voy a deseleccionar Seleccion Togles, que si tengo un objeto seleccionado, pulso la A, va a seleccionar todo, y con alt A, o doble A, va a deseleccionar, más opciones, tab for payment, antes de explicar esto, acordar que en Blender, si seleccionamos un objeto, voy a borrar este, con la X, y cambiamos de modo, cambiamos de object mode a edit mode, podremos entrar en un modo de edición de vértices, aristas y caras, esto lo vamos a ver dentro de poquito, se puede activar esta opción desde aquí, o pulsando la tecla tabulador, entraremos rápidamente, en modo de edición, o modo objeto, pues con esta opción de aquí, tab for pay menu, lo que vamos a indicar a Blender, es que cuando pulsemos tabulador, no entre directamente en edit mode, sino que nos salga el pay menu, de los tipos de modos que hay, porque no solo hay edit mode, también hay school para esculpir, hay un modo de pesado de vértices, para temas de rig, hay vertex paint, para pintar vértices, y hay texture paint, para pintar texturas, entonces, como no siempre nos interesa entrar en edit mode, se puede activar esta opción, para poder hacer la edición que queramos, con un gesto, si queremos pasar de edit mode a audit mode, pues pulsamos tabulador, hacia el izquierdo, hacia la derecha, puede parecer un poquito más lento, porque el 90% de los casos, por lo menos en este curso, vamos a entrar en edit mode, así que, estaría bien, tener la opción de, entrar rápidamente con edit mode, con el tabulador, pero la verdad, es que la opción del pay menu, es interesante, entonces, para ello, hay otra opción más, que es, pay menu on drag, que va a hacer, que todos los pay menus, se activen, al pulsar la tecla del pay menu, en este caso, tabulador, y arrastrar, si ahora le doy a tabulador, volvemos al modo anterior, entro y salgo rápidamente, del object mode, al edit mode, pero, si pulso tabulador y me muevo, recuperamos, los pay menu, con lo cual, yo creo que, tenemos lo mejor de los dos mundos, los pay menu, y a la vez, tenemos, el modo rápido, dándole al tabulador, y vamos a ver, otra opción interesante, extra shading, pay menu items, para cambiar de modo de render, en blender, tenemos, estas bolitas de aquí, todo esto se va a explicar más adelante, no os preocupéis, digamos que, podemos pasar, el modo sólido, que es como el más rápido para trabajar, un modo lockdip, que es para ver un previo de nuestras texturas, y además, carga una iluminación por efecto hdr, para ver nuestro objeto, y un modo render, que este modo render, sería el render definitivo, que es el que da mejor calidad, para cuando tenemos el trabajo terminado, que es lo que pasa, que ahora en modo render, si no hay una luz, voy a añadir una, shift a, y añado light unsun, podemos aquí, hacer doble r, para rotar, veríamos ahí, la luz, necesitamos en modo render, algún tipo, alguna fuente de luz, o que el objeto sea emisivo, etc. Entonces, estas opciones, tan interesantes, se pueden sacar con el pay menu, de la letra z, pero, como hemos puesto la opción de pay menu on drag, con la z, cambiaremos entre modo sólido, y weird frame, que es lo interesante, poder cambiar rápido, de estos dos modos, pero si pulsamos la z, y nos movemos, nos saldrá, las opciones, que tenemos aquí arriba, render, weird frame, lockdip, y solid, entonces, con un gesto, podríamos cambiar, y si activamos, la opción que os digo, de extra shade in pay menu items, pues tendremos la z, opciones extra, como son el x-ray, que es para ver transparencia, y el toggle overlays, que es para quitar, todos los objetos, que van por encima de blender, los overlays, que pueden ser, pues el pivot point, que es el origin, el puntito, o lo que, pueden ser también, todo el tema de, de guías, como esta de la luz, como veis, no se muestra ni la, ni la luz, ni su guía, y tampoco vemos el grid del suelo, es como un modo más limpio, incluso, no vemos, el reborde del objeto, cuando lo seleccionamos, en cambio, a mi esta opción, tampoco me parece muy interesante, ya que, el toggle overlays, lo tenemos directamente aquí, en este botón, y, el x-ray, que es para ver la transparencia, se hace con ALZ, así que esta opción, yo la suelo tener desactivada, pero estas, en cambio, estas dos, me gusta tenerlas, probar que os va mejor, esto es algo muy personal, pero bueno, os cuento como funcionan, y volviendo a los atajos, que es lo que nos interesa, lo primero que tenéis que saber, es que, si cambiamos cualquier atajo, siempre hay que hacer un save preference, este botón, yo lo tengo activado a posta, por defecto, viene el autosave, así que no tendréis que hacer nada, pero para los que os gusta probar cosas, y, solo salvar si uno quiere, yo suelo tener la opción de, save preference, por separado, para salvar los cambios, solo si yo quiero, hay varias formas, de añadir atajos de teclado en Blender, la primera, sería desde, este menú de Keymap, si vamos bajando, vamos a ver, desglosado Blender, en editores, y en secciones, y, desde aquí, podríamos empezar a buscar, los atajos de teclado, que queremos cambiar, por ejemplo, voy a cambiar un atajo, me voy a la sección de 3D View, que es el editor que tenemos aquí detrás, 3D View Global, que son las opciones generales del 3D View, y aquí tenemos, el atajo de teclado de Set 3D Cursor, que era Shift, botón derecho, ¿no?, para colocar el 3D Cursor donde queramos, si yo quisiera cambiar este atajo de teclado, pues simplemente, clico en este botón de aquí, y me pregunta, por qué tecla quiero cambiarlo, voy a darle a la C, entonces ahora, si cierro y le doy a la C, colocaré el 3D Cursor con esa tecla, y ya no poder usar Shift, botón derecho, tendrá que ser con la letra C. Volvemos a nuestras preferencias, F4, si nos fijamos, una vez hemos cambiado un atajo, nos saldrá esta flechita aquí, para restaurar el atajo que viene por defecto, si le diésemos, volveríamos a Shift, botón derecho, y si minimizamos el 3D View, nos saldrá aquí un botón grande, que nos indica que ahí ha habido cambios, por si queremos darle a Restore, y volver a restaurar todos los cambios que haya dentro de, en este caso, 3D View. Entonces ya volveríamos a tener con Shift, botón derecho, el 3D Cursor. Otra manera de cambiar atajos, es a través de su nombre. Si sabemos el nombre de la herramienta, será muy fácil buscarlo y modificar el atajo. Si quiero cambiar, vamos a poner un ejemplo, el menú de Shift más A, que es el de añadir objetos, y no es el nombre, si me fijo aquí pone Add, pues seguramente este nombre nos ayude a encontrar lo que queremos. Voy aquí a las opciones, y buscando por nombre, pongo Add, y aquí me salen todos los que tienen la palabra Add. Ahora tenemos que pensar en dónde está ese Add. Pues a ver si nos fijamos un poco. Yo creo que está aquí, que es este, en Object Mode, y añadir Shift más A. Entonces ahora podríamos clicar en él, y voy a hacer Shift más B. Y ahí de esta forma cambiamos el atajo. Podemos desplegar para ver más opciones, por si queremos que en vez de presionar, tengamos que mantener, o hacer doble clic, en vez de con Shift, sea con Control, etc. Digamos que podemos modificar la forma que hacemos el atajo. Entonces ahora yo hago Shift más B, y tendríamos ahí el menú de Add, desde Object Mode. Voy a restaurarlo, y en el caso de no saber exactamente el nombre, pero sí el atajo, y queremos cambiarlo, podemos buscar por el atajo, en vez del name, lo cambio por kbinding. Voy a quitar esto de Add, y aquí voy a poner, por ejemplo, el atajo que hemos utilizado antes para abrir archivos. Control o, pues si escribo Control, ctrl, espacio o, nos saldrán todas las opciones vinculadas a Control o. Con Control o no hay gran cosa, así que es fácil de localizar, y aquí tenemos Open Blender File, con lo cual, de esta forma podremos cambiar el atajo, y localizarlo en el caso de que sepamos cuál es el atajo, para modificarlo, o buscándolo por nombre. Este sistema está muy bien, pero no deja de ser un poquito complicado, porque normalmente cuando queremos cambiar un atajo, es porque hemos visto algo que nos interesa, y queremos cambiarlo rápido. Estar entrando en este menú, y estar buscándolo, a mí me parece un poco rollo, pero en Blender hay una forma mucho más sencilla de añadir atajos, sin tener que estar recurriendo, a este menú. Voy a cerrar, y la forma de añadir atajo es simplemente haciendo botón derecho, y dando al botón de Change Shortcut. Por ejemplo, podemos añadir atajos de casi cualquier cosa. Digamos, el Gizmo de Mover, por defecto viene a la G, pues voy a cambiarlo. Botón derecho, añadir atajo de teclado, Add Shortcut, le damos, me pregunta por qué tecla, le voy a decir, pues, la W. Rotar, botón derecho, añadir atajo, y voy a decirle que quiero la R. Escalar, botón derecho, asignar atajo, y voy a decirle que quiero la E. Entonces, ahora, tenemos mover, rotar y escalar, con W, E, R. Si quisiéramos cambiar cualquier atajo, voy a quitar el mover, botón derecho, y Remove Shortcut. O, si quiero cambiarlo otra vez, volverlo a poner la G, pues le doy a Change, y vuelvo a poner la G. Aunque para restaurar, yo lo que recomiendo es entrar en el otro menú, y darle a Restore. Podemos poner atajo de teclado de muchas cosas en Blender. Si me voy a la pestaña de Overlays, podría incluso poner un atajo para poner y quitar el Floor. Le doy a botón derecho, añadir Shortcut, y voy a poner, por ejemplo, la letra U. Le doy, y ahora tendríamos cambiado, pues, el Griz. Activarlo y desactivarlo, con una tecla que nosotros queramos. Pero si esta tecla es compartida con otra, lo más seguro es que no funcione bien. O sea, que si cambiamos un atajo y veis que no está cambiando, no está funcionando como debería, seguramente es porque tiene conflicto con otro atajo de teclado. Si tendríamos que buscar con el nombre del atajo, y eliminar el atajo que cause conflicto. Y en el caso de no poder hacer botón derecho en algo en concreto, porque no salga la opción de añadir atajo, tendríamos que buscarlo también en la lista, localizarlo, y desde ahí añadir el atajo. Aunque, como ya os digo, la mayoría de las opciones se pueden añadir con atajo. Y ahora vamos a ver los favoritos. Los favoritos es una opción nueva en Blender 2.8, que nos permite meter en una tecla, en este caso la Q, que viene por defecto, una lista con las opciones más comunes que solemos utilizar, herramientas, modificadores, o prácticamente lo que queramos. A través de una tecla que nos mostrará un menú de favoritos. Si pulsamos ahora la tecla Q, que son los favoritos, nos saldrá un mensaje de no hay favoritos, tienes que añadir algo. Entonces ahora voy a añadir algún favorito aleatorio. Voy a utilizar el mover, botón derecho, y en vez de en shortcut hay que añadirlo a la opción de añadir a favoritos rápidos. Le damos, y ahora si pulsamos la Q, tendremos el mover en un atajo. Si añado también el rotar y el escalar, botón derecho añadir a favoritos, nos saldrá en la Q en un menú rápido. Aparte de estas opciones de aquí, se pueden añadir muchísimas cosas a favoritos. Por ejemplo, el botón de overlays, se puede añadir a favoritos, lo tendremos aquí, show overlays. Podemos añadir incluso un modificador, si vamos a la pestaña modificadores, que ya veremos durante el curso. Voy a utilizar el modificador de bebel, botón derecho, añadir a favoritos, lo tendríamos aquí en la Q, bebel, etc, etc, etc. Podemos añadir un montón de cosas a favoritos. Si damos a la Q, estas posiciones corresponden a las teclas 1, 2, 3, 4 y 5. Quiere decir que si yo le doy a la Q y pulso 3, voy a darle a escalar, si pulso la Q y le doy al 1, le doy a mover, si pulso la Q y le doy al 5, voy a añadir un modificador de bebel, etc. Se corresponden con las teclas y además también nos indica el atajo de teclado que tenemos puesto. Para borrar de favoritos, muy fácil, botón derecho y podemos hacer un remove from quitfavorites o desde el propio objeto que hemos añadido favoritos, botón derecho y remove. El único problema de los favoritos es que actualmente no se pueden editar, no podemos configurarlos en el orden que queramos. Según vayamos añadiendo, lo van apilando hacia abajo. De momento, por lo que han comentado, esto lo quieren mejorar y me imagino que tendrá un propio editor de favoritos donde te lo puedes organizar un poquito mejor. Pero bueno, durante el curso iremos añadiendo un montón de favoritos y cosas que yo creo que son interesantes tenerlas en un menú rápido. Y así de esta forma no cargaremos tanto los atajos de teclado de Blender. No es como antiguamente que empezamos a añadir atajos de teclado, que al final teníamos un montón de atajos. Creo que de esta manera va a ser más sencillo de aprender. Y por último, muy importante de los favoritos, el menú de favoritos, la Q, es contextual. Es contextual al modo que estemos. Si estamos en Object Mode, tenemos estos favoritos. Si vamos, voy a dar al tabulador a Edit Mode, le doy a la Q, aquí no tenemos favoritos porque van aparte. Si ahora yo aquí añado, por ejemplo, voy a hacer botón derecho y voy a añadir en su divide, que es dividir la malla, lo voy a añadir en favoritos. Pues tenemos Edit Mode, sus propios favoritos, Object Mode, sus propios favoritos. Si vamos a modo Sculpt, tendremos sus favoritos, que podemos añadir, por ejemplo, este y este. Tendremos aquí sus favoritos. Son contextuales, esto es muy importante porque de esta manera tendremos muy bien organizados todo el sistema de favoritos. No se nos empezarán a mezclar todos con todos, sino que en Object Mode tenemos unos, en Edit otro, en Texture Pain otros, etc. Así que es importante que lo tengáis en cuenta. Volvemos al Object Mode y recordar, para salvar todos estos favoritos, si no tenéis el autosave, darle a Save Preference. Con estos conocimientos básicos, yo doy por cerrado los fundamentos básicos de Blender. Todo lo demás lo vamos a ir viendo durante el curso mediante prácticas. Creo que va a ser más interesante empezar a hacer prácticas ya. Vamos a empezar por las de modelado e ir añadiendo conocimiento ahí, para aprender con casos prácticos, no solo tanta teoría. Así que, como siempre, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.